Hola soy FC y hoy les voy a mostrar cómo capturar sus vídeos con la capturadora MISICAP y les voy a mostrar el programa que yo encontré efectivo para poder grabar sus cintas en VHSB PAL y capturarlas en NTCC. El problema más común que nos surge a la hora de capturar en PAL es que se capturan en blanco y negro. Yo hoy les voy a mostrar el programa que encontré más efectivos para poder solucionar este problema. Bueno al momento de iniciar se van a encontrar con esto conectan su reproductor VHS, lo prenden ahí está prendido y bueno al momento de poner la cinta yo ahora les voy a mostrar cómo tienen que configurar para que se vea color. Bueno la cinta como verán se ve en blanco y negro ya que está en PAL después de haber probado tantos programas sin éxito este fue el que más me sirvió y el que recomiendo y lo pueden encontrar en youtube y google no puedo compartir enlaces sino compartiría el programa se llama debut capturadora de vídeo yo les voy a dejar el nombre del programa en la descripción y bueno como verán se ve en blanco y negro lo único que tienen que hacer es ir a opciones de vídeo, a opciones acá arriba, opciones de vídeo y acá poner NTCC TV NTCC, aceptar. Luego se van a opciones y en opciones van a dejar todo como tengo yo acá en lo que es dispositivo de captura eso lo dejan así acá tienen que poner PAL N cuando ustedes ponen PAL N automáticamente se les va a ver en color ahí está la magia ponen aceptar, bueno acá esto lo dejan así compuesto ponen aceptar y listo ya van a poder capturar sus películas en VHS en NTCC a color por más que el reproductor sea PAL esto me lo han pedido mucho y bueno si el vídeo tiene repercusión voy a seguir compartiendo cosas como editar vídeos, hacer maratones, como los que hago y demás bueno es simple el vídeo era no más compartir esto con las personas que no saben o tienen la misma dificultad que yo tuve en su momento y bueno ponen grabar y ahí les va a empezar a capturar lo que se esté viendo en la imagen ahora les voy a mostrar cómo sale la captura acá sale sin audio pero cuando ustedes lo ven capturado el audio se graba así que no se preocupen por eso ahora les voy a mostrar cómo se ve la captura que hice ahí ahora se van a vídeo, debut, van a tener una carpeta creada del programa y ahí van a tener la captura que hicieron bueno yo en este caso hice la que les mostré recién no se preocupe mi amo puedo hacerme cargo de mil o dos mil ninja ahora que sucede que tiene de gracioso perros arnos ya me las pagarán ahí está finalizado bueno espero que les haya gustado y si el vídeo tiene repercusión voy a seguir compartiendo cosas muchas gracias a los que vieron suscríbanse compartan si les agradece el apoyo y sigan disfrutando de los maratones animados retro que lo hago con esfuerzo para liberar cosas que otras personas venden gracias a todos gracias a todos gracias a todos